Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más a mi canal, al canal de Saxonara. En esta ocasión nos vamos de viaje por la zona de Tarragona y Valencia. Vamos a estar en distintas fincas tocando y también viajando en familia. Nos hospedaremos en Tarragona y os mostraré un poco las chotos bodas y una fiesta. La primera será Estrella Tamarit, la segunda va a ser en el Club Náutic de Salou, que esta es la fiesta, una fiesta de 50 cumpleaños. ¡Fiesta! Y la tercera va a ser en la huerta de Peñalén en Villarreal. Así que acompañadme en este viaje y vámonos. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Yo me encuentro en una de las fincas más increíbles que he estado, que es el Castell de Tamarit. Es un castillo, como tal. Castell en catalán significa castillo. Y se encuentra cerca de Tarragona, en Cataluña. Es un castillo medieval, como tal. Construido encima de una roca frente al mar, donde le golpean las olas. Donde tiene una playa que no es privada, pero en algún momento lo fue seguro. Y con un jardín delante, con una piscina donde se hace el cóctel, donde pueden hacer ceremonias. Donde también tiene una capilla, donde están todas las facilidades para los novios. Si bien no se pueden alojar aquí, se pueden cambiar, se pueden sacar unas fotos increíbles. Y nada, hay todo para ti. Estamos en mitad de la fiesta ahora mismo. Estoy tomando mi descanso entre los pases. La gente está animada, es una boda relativamente pequeña, pero lo están dando todo. Es una pareja, en este caso inglesa, vienen del centro de Inglaterra. Nada, la fiesta está yendo genial. El DJ Adrià es súper divertido, lo está haciendo también muy bien. Me lo está poniendo súper fácil. Y de mientras tanto, en los descansos me gusta tomarme una vueltecita. Por lo que sería la parte de afuera de la fiesta, donde está todo el castillo y demás. Donde cenar, donde están todas las luces montadas. Porque es que es un lugar tan bonito. Y estoy tan afortunado de poder conocer estos lugares así en primera persona. Y estar en eventos y en fiestas que difícilmente podría llegar a ella, ¿sabes? Si no fuera gracias al saxofón, gracias a la música. Y nada, pienso a veces lo afortunado que soy de estar en lugares así. De tener una familia tan increíble que acompaña. Y no sé, de que todo vaya tan bien. Quiero que os gusten estos vídeos. Os vean que me escucho el vídeo aquí. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Estamos en Tarragona, ya que tenemos los eventos del fin de semana están por aquí, pues hemos dicho nos quedamos en Tarragona, pero entre los eventos que hay, está el de ayer a Castelleta-Mariz, el de hoy en Salo, el de mañana en Valencia, pero es que Ana tiene un cumple de un amigo que cumple 30 años, Tomás, espero que veas el blog y me lo notifiques cuando llegues aquí, que le hemos ido a buscar estos blogs para la fiesta sorpresa de cumple que le preparan mañana. No sorpresa. No, porque es en su casa, así que no es sorpresa. Pero bueno, aquí estamos dando vueltas por Tarragona con los globos. Hemos ido a desayunar, hemos estado por el centro, un poquito. Y ahora vamos a comer a casa. A vamos a comer una ensalada que hemos comprado ya y algunas cositas. Y a prepararme para el evento que es esta tarde. Es un aperitivo y luego una fiesta. Pero bueno, así estamos en Tarragona, así de bien. Martí dormidito como un león dormido, con su jirafa Sophie y Ana con sus globos. Momento de ascensor. Os traigo el unboxing de dos productos. Este es el primer unboxing que hago en esta serie del blog. La mayoría supongo que van a ser unboxings relacionados con música, que suelen ser los productos que más me llegan. En este caso se trata de dos productos de música. Por un lado tenemos unas cañas sintéticas para el saxofón, para el saxofón tenor concretamente, que es el que más uso y le van a ir genial. La caña es de leger. Y por otro lado tenemos los auriculares KZ EDX, que me llegaron también hace nada. Son los auriculares in-ear, de color transparente porque no me gusta que se vean mucho en las orejas. Y que también me van a servir, sobre todo para directo y para escenario, aunque yo sea más de monitores, pero para sacar una calidad bestial en lo que sería la escucha, en lo que sería la grabación de música, en la miseria, también el día a día. Empezamos por la caña. Vamos con las cañas, con la caña leger. Se trata de una caña de 2,5, que es la medida que suelo usar también con cañas con ventrigalas. Y modelo Signature, ¿vale? También el modelo clásico, el modelo Signature, y no sé si alguno más. Este de aquí es uno que ya probé y que sé que me va a gustar, así que a gustear eso. Viene en esta cajita, CESMA, con el sello de leger, y adentro está la caña. Es una caña... Se le ve una caña bastante gruesa, o sea, y muy rugosa. Han evolucionado bastante de la última caña que tuve sintética, o sea, estoy combinando mis eventos tanto con caña sintética como con caña convencional, ¿vale? Me gusta mucho esta sintética pues porque a veces tengo un concierto frente al mar, como era el caso ayer, en el que estoy en tamariz, y tal vez hoy estoy tocando a, qué sé yo, podría estar tocando, por ejemplo, en Andorra, ¿no? Que está a 1.500 metros de altura en medio de las montañas. Las cañas, a partir de la parte de que sufren más, no reaccionan igual en función de la temperatura, en función de la humedad del ambiente, pueden dar más problemas. En cambio, las cañas sintéticas, y por eso me encantan para lo que sería mi trabajo y mis conciertos, es por eso, porque al moverme tanto esto me dan esa fiabilidad y esa seguridad a la hora de tocar. Además, aparte de que el sonido que sacan, pues es genial. Esto de aquí lo dejo de vuelta en la caja y luego las probaré, ¿vale? Pero bueno, mirad que bien cerradito que queda. Y qué bonito como compararlo, pero de verdad. Los auriculares de cassette, los In-Ear EDX, de Key KZ, en inglés suena mejor, ¿vale? Vienen en este packaging muy, muy iPhone todo ello. Gracias, chan. Don't forget the original intention of using earphones is to enjoy music. Me decían en el colegio, es que cuando venga el circo vas a ser payaso. Te vamos a llevar con los payasos y te vas a ir con ellos. Pues, igual habría hecho carrera. Os tengo que confesar una cosa, lo sabría antes del vídeo porque no me podía aguantar de probarlos. Así que os cuento un poco cómo viene. Aquí viene el cable, ¿vale? Es un cable. Esto lo podéis escoger los colores y todo. En mi caso, pues escogí este transparente. También vienen las distintas almohadillas para las orejas. Si me vais a mandar más, aseguraros de que sea para orejas pequeñas, como es en mi caso. Las joyitas de la corda. Esto se conecta. A ver si lo hago bien, ¿eh? Porque puede que no lo esté haciendo en revés. Creo que era así. Sí, los puse abiertos. Nada, se encajan súper bien en la oreja. Cuando los probé antes de hacer el vídeo, de hecho, me estoy escuchando porque mi voz resuena dentro de mí, que si no es que igual ni me escucharía. Cuando los probé antes de hacer el vídeo, sonaban muy bien. O sea, esto no os lo tengo que contar de palabra. Os lo puedo mostrar en el vídeo, pero suena muy bien. Así que, nada, aquí lo dejo. Son los KZ de X. Os dejo el link en la cajita para que, si os interesen, ahí va. Mirad qué sombrero le he regalado a Ana. ¿Por qué? Hace machi machi con sus uñas. Espera, ponlo uno al lado del otro. Para, para. A ver, ¿eh? ¿Qué os parece? Va a estar increíble. Va a estar increíble. Dale. Ahora veamos los dos preparados para un día largo de playa. No, es broma. Hoy no toca playa, pero cuando toque. ¿Ya se lo ha sacado? Amor, ¿por qué te lo sacas? Sí es... Ahora estoy segre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, se ha acabado la fiesta y qué fiesta, qué fiestón, madre mía. La verdad es que en Valencia tienen ganas, bueno en Castelló, tienen ganas de pasarlo bien. Yo me voy para el hotel y para casa mañana. No se ve nada, pero bueno. Ha estado, ha sido una fiesta genial, he cenado aquí con los invitados y todo. El DJ le ha hecho fantástico unas luces. Había una bola de estas de discoteca enorme, que no sé cómo la han colgado, pero no quisiera estar en su lugar ahí colgándola, porque era francamente súper grande. Y además con los focos que la iluminaban y perdías la noción del espacio. Porque es que, bueno, no sé la explicación científica, pero lo perdías. Y nada, estuvo muy guay. Y ya seguimos. Mañana fiesta. ¡Chao! 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 ¡Chao!